Basada en un hecho real. Se busca gente para un estudio. Veinte hombres. ¿Vamos a hacer de guardias o de reclusos? Dos grupos. Si les toca hacer de reclusos en este experimento, tendrán que renunciar a su intimidad y algunos derechos civiles. Una experiencia que no olvidarás jamás. Para recuperar el control en estas situaciones, se debe recurrir a la humillación. ¡En pie! ¡En pie! ¡Caos, la ropa! Solo es un experimento. ¿Eres lo bastante fuerte para vivir esta experiencia? Si alguien prefiere abandonar, esta es su última oportunidad. El experimento. ¡Eres lo bastante fuerte para vivir esta experiencia! ¡Eres lo bastante fuerte para vivir esta experiencia! ¡Eres lo bastante fuerte para vivir esta experiencia!